Hola, ¿cómo le va? Reciban un caluroso abrazo. Fernando Palomo con ustedes y Mario Alberto Kempes. ¿Qué tal, Fernando? Y el partido a punto de empezar. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos, creo, así lo merecen. Sí, y hemos hablado mucho de este partido. Ha sido un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Impresionante el duelo individual que nos espera. Messi frente a Cristiano Ronaldo. Un duelo decisivo, ¿no? Y bueno, mirá, Fernando, lo único que te puedo decir es que Messi es un gusto verlo jugar porque la verdad, como se entiende con los compañeros, es importantísima precisión y velocidad. Y por otro lado, lo tenemos a Ronaldo, que es un jugador que corre tanto con la pelota y sin ella. En pantalla, señoras y señores, tienen a los once que hoy defienden la camisita del Barcelona. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Van a salir con un 4-3-3, también como lo hace el rival. Dos hombres abiertos para abrir la cancha, para ensanchar el campo lo más posible. Un partido excelente, Fernando. El líder de la competencia se enfrenta al tercero, que quiere seguir en la lucha por el título. ¿Podrán dar la sorpresa? Cristiano Ronaldo. Desde este cinto algo puede pasar. ¡Bale! La pelota que se escapa, pero premio al atrevimiento. Y vaya que se le ha escapado, pero no sorprende por la distancia que había. Este jugador no tiene acostumbrado que siempre vaya entre los tres palos, por lo menos. ¡Qué mal le pegó! Messi. Iván Rakitic. Y le va a pegar. Este disparo de larga distancia no genera nada. Esta no, Fernando, pero no creo que por eso no lo vaya a volver a intentar. Cristiano Ronaldo. ¡Epa! Este es buena. ¿Quién metió una comba? Pelota rechazada con el puño. ¡Epa! 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 James Rodríguez. ¡Ahí viene el centro! ¡Puede ser! Pelota que gana el Tour. Está Cristiano esperándola. Esa pelota la metió con ventaja. Centro que queda en el portiro. ¡Epa! Pepe gana la pelota en su área. ¿Qué va a hacer el árbitro desde acá? Para la lista de aconestados va el nombre de Neymar con esta amarilla. Balón para Karim Benzema. Ahora Jordi Alba. Iván Rakitic. Neymar. El árbitro señala un tiro de esquina. Sanque de banda que puede dar ventaja. Ahora Jordi Alba. ¿Cómo se goza viendo buen fútbol? Rakitic. Se le acaba de ir una oportunidad enorme. Yo creo que este pase no lo van a poder repetir. Luka Modric. Buscando el costado. Esa era una buena oportunidad. Suárez. Rodríguez. Ha logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. ¡No sé! Pelota larguísima que termina dejando cero peligro en el área. Y fíjate que es un jugador que se atreve de esas largas distancias y a veces la mete. Se le cerraron las ventanas. Modric. Modric. No parece seria la lesión cuando ya el jugador se prepara para volver al campo. Aunque entre un poco rengo, pero bueno, se ve que no es tan doloroso como aparentaba. Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario en el próximo silbato. ¿Tendremos cambio? Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones y meteré ese cambio. Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos. Aún nos falta el gol. Ahora que cumplimos los primeros 45 minutos, cumplimos con la obligación de... Previsible el jugador lesionado, va a salir del terreno de juego. Comienza el segundo tiempo. ¿Cuál zapatazo? Ha tapado muy bien esa pelota. Se escapó el balón, es córner. Buen rechazo del alquero. Daniel Vez. Buen disparo con fuerza. Ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el córner. ¡Vamos! 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 Gran intervención, oportuna intervención. Espectacular disparo. Esa pelota se estrella en el traveseño. Una vez más la repetición de la acción anterior. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! Cristiano Ronaldo. ¡Vamos! 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 Siga Modric. Hay seguridad bajo los tres palos. El arquero se queda con ella. Vaya manera de meter una pelota con clase. Neymar. Pepe. Con la pelota Sergio Busquets. Enorme la recuperación del balón. James Rodríguez. Cada uno peleando por la pelota. Toni Kroos. Ahí viene el centro. Puede ser. Iván Rakitic. Se abre. Un muy buen atapado del arquero. El marcador está parejo. Y el arquero evita que el contrario vaya por arriba en el marcador. Se viene el lateral en territorio rival. Iniesta. Y la pelota llevaba peligro. Muy buen corte de juego. Entrada efectiva. Y la pelota que sale disparada. Esa pelota que se va lateral. mesos. Y la pelota que también se va a pedir. Iván Rakitic. Y la pelota. Y la pelota que también se va a pedir. Neymar Sergio Ramos La tiene Karen Bale Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego Luis Suárez Han fallado lo que era la ventaja La calculo mal Pierden la posesión de la pelota Con algo no está a gusto El técnico visitante Mario En el próximo silbato tendremos cambio Messi Este equipo quiere tomar ventaja en el marcador Bueno ya vendrán más oportunidades Con la pelota Carabajal El árbitro que pita la falta Javier Mascherano Con la pelota Sergio Busquets A este partido le quedarán 3 minutos por jugar Y Diesta Quieren romper el empate Podría haber buscado otra alternativa Pienso yo Estuvo cerca de caer Tras perder el equilibrio Se abre el paso Y puede ser una oportunidad Se ha terminado el partido Y se mantiene el empate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!